Si me preguntaras ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿Cuál sería mi mejor canción para ti? La verdad que nada es suficiente Comparado a lo que tú me das Y aunque yo trate de sorprenderte No podré ¿Cuál sería mi mejor canción para ti? ¿Cuál sería mi mejor canción para ti? ¿Cuál sería mi mejor canción para ti? Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Muy buenas tardes Pues hoy nos reunimos con gran alegría A celebrar la vida de Natalia Como familiares, amigos Hoy venimos con mucha alegría A rezar por ti A pedirle a Dios que te siga bendiciendo en tu vida En esta nueva etapa Que comiences en tu vida Ya no como una niña Pero ya como una jovencita Que va creciendo ya más Día con día Entonces Pues hoy nos reunimos todos juntos Como iglesia Como pueblo de Dios A pedir por Natalia Por su familia Y pues para que Dios te siga guiando Y bendiciendo En lo que resta de tu vida De aquí en adelante Pues que Dios Siempre esté en tu vida Entonces Para seguir con esta celebración Podamos celebrar esta misa Reconozcamos nuestros pecados Reconozcamos nuestros pecados Reconozcamos nuestros pecados Reconozcamos nuestros pecados Señor de piedad Señor de piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Señor Dios De quien nos viene la redención Y a quien debemos la afiliación adoptiva Protege con bondad A todos tus hijos Que tanto amas Especialmente hoy A Natalia Para que todos los que creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles De todo corazón Te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te cantaremos delante de tus ángeles Señor Señor te damos gracias Por tu lealtad Y por tu amor Siempre te invocamos Nos oíste Y nos llenaste de valor Te cantaremos delante de tus ángeles Que todo está Te cantaremos Señor Delante de tus ángeles Segunda lectura De la primera carta De San Juan Queridos míos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Pues Dios es amor Dios envió a su Hijo único A este mundo Para darnos la vida Por medio de Él Así se manifestó El amor de Dios Entre nosotros No somos nosotros Los que hemos amado a Dios Sino que Él Nos amó primero Y envió a su Hijo Como víctima Por nuestros pecados En esto está el amor En esto está el amor Queridos Si tal fue el amor de Dios En el amor de Dios Con esto comprobamos Que permanecemos en Dios Y Él en nosotros Nosotros mismos hemos visto Y declaramos El Padre El Padre envió al Hijo Para salvar al mundo Si alguien reconoce Que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Palabra de Dios El Padre envió al Hijo 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 de Dios Según San Lucas En aquellos días María se encaminó Presurosa A un pueblo De las montañas De Joder Y entró A la casa De Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta Oyó el saludo De María La criatura Saltó En su ser Entonces Isabel quedó Llena Del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú eres Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme? Apenas llegó Tu saludo A mis oídos El niño Saltó de gozo En mi cena Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu Se llena de cúmulo En Dios Mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad De su esclava Desde ahora Me llamarán dichosa Todas Dijo de Isabel Unos tres meses Y luego regresó A su casa Palabra del Señor Gloria a ti Pueden sentarse ¿Cómo te sientes? ¿Temblorosa? ¿Sí? ¿Temblorosa? ¿No? Qué bueno Pues es como te decía Este saludo muy bonito Que mira Estamos aquí todos los días Para celebrar tu vino A estos quince años Que Dios te ha Concedido vivir ¿Verdad? Y esperemos que sean Muchos años más Lleno de muchas cosas En tu vida ¿Verdad? Y junto con tu familia Con tus amigos Y familiares Ahorita habéis escuchado Las lecturas Escogiste las lecturas Muy hermosas ¿Verdad? No sé si A veces la palabra de Dios De repente la leemos Nomás como a la carrera ¿Verdad? Pero cuando la leemos Y la pausamos ¿Verdad? Y vemos Lo que estamos leyendo Son mensajes muy hermosos ¿Verdad? Que Dios nos da A través de su palabra ¿Verdad? Y por ejemplo La primera lectura Es cuando dices ¿Verdad? Tú me escogiste Desde el seno De mi madre ¿Verdad? Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros ¿Verdad? No somos ningún accidente O nacimos nomás Porque los papás Se equivocaban ¿Verdad? Sino que es Porque Dios Tiene un plan ¿Verdad? Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Si Dios tiene un plan Para ti en tu vida ¿Verdad? Dios te ha creado Dios te ha dado Dones Te ha dado talentos Para que tú ¿Verdad? En tu generosidad Como mujer Como cristiana Como católica Los pongas al servicio De los demás ¿Verdad? No solamente porque Tengo algo que Un regalo Un talento Que yo tengo Lo voy a hacer Solamente para mí ¿Verdad? Si no es ¿Cómo puedo yo Poner ese talento Ese don que Dios Me dio A ayudar a los demás ¿Verdad? En diferentes formas ¿Verdad? Entonces tú como Mujer Conoces tus Tus propios talentos Tus propios dones Que tú tienes ¿Verdad? En tu vida Y es algo que Todos Estamos llamados A descubrir En nuestra propia vida ¿Verdad? Son esos dones Son esos dones Y talentos Que Dios Me ha regalado A veces Nos enfocamos Mucho En lo mal ¿Verdad? En mis pecados En mis errores Y es lo que vemos Todos los días Nos vemos en el espejo Y es lo primero que veo ¿Verdad? Mis pecados Mi error Y a veces ¿Verdad? Ya no Yo no sirvo Yo no valgo nada Y no ¿Verdad? Todos nos equivocamos Sí Pero lo más importante Siempre Buscar a Dios ¿Verdad? Y Y Y ver como yo ¿Verdad? Con esos talentos Estos dones Que Dios me dio Salir adelante De eso Y Y Y ser alguien Bueno En la sociedad Que por lo tanto Lo necesitamos Cada día Más Que nuestra sociedad Necesitamos Gente buena Gente que Que quiera Un cambio Bueno Entonces Esto es lo que Es lo que enseñé ¿Verdad? Ahora en nuestros tiempos No es No es tanto Por la piedra Ni nada Sino porque Tú quieres que Dios Esté en tu vida ¿Verdad? Es por eso que estamos aquí Celebrando Lo más hermoso que tenemos Como católicos Que es la Santa Misa ¿Verdad? Donde Cristo Se hace presente Aquí en el altar Para alimentar A su cuerpo A alimentarnos De su cuerpo De su sangre Para nosotros Seguir en esa comunión Con Él ¿Verdad? En nuestra vida Y sabemos ¿Verdad? Que cuando Somos bautizados ¿Verdad? Estamos llamados A entrar Entramos A la familia De Dios ¿Verdad? Esta nueva alianza Que Dios Ha hecho Con la humanidad A través de Cristo Y ¿Verdad? Cuando te bautizaron ¿Verdad? Tus papás Tus padrinos Recibieron una velita ¿Verdad? Que fue Encedida De ese sirio pascual Ese sirio pascual Significa La luz de Cristo ¿Verdad? Entonces Cuando tú te bautizaron Chiquitita ¿Verdad? Tú recibiste Esa luz de Cristo ¿Verdad? Y era responsabilidad De tu papá De tus padrinos A mantener esa luz Prendida en tu vida ¿Verdad? Mantener A Cristo En tu vida ¿Verdad? Como niña Y ahora como adolescente Pues ya Es responsabilidad De ellos Pero también Como ya eres Grande ¿Verdad? Tú tienes Esa responsabilidad De mantener Esa luz De Cristo En tu vida Que Cristo Sea siempre Presente en tu vida ¿Verdad? Compartiendo Como te digo Las gracias Los dones Que Dios Que ha dado En tu vida Que no solamente Sea algo Que mantengas Para ti Sino para toda Y vemos en el evangelio De hoy ¿Verdad? A la Virgen María En cuanto ella Se enteró ¿Verdad? Cuando la Virgen Aquí antes De este evangelio Pues la Virgen Recibe el mensaje Del ángel Que va a quedar Embarazada Por obra del Espíritu Santo Y va a tener A Jesús Como su hijo Y cuando El ángel Se va ¿Verdad? Antes de irse Le dice Y tú No vais a ver Que ya está Avanzada En edad También está embarazada Entonces La Virgen María No se quiere Ah pues que bueno ¿Verdad? Que mi prima Pues ya viejita Pero está embarazada ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la Virgen? ¿Qué dijo en el evangelio? Ayúdame Después de que la Virgen Se enteró Que la prima Estaba embarazada Se quedó sentada En su casa La fue a visitar La fue a visitar ¿Verdad? ¿Qué dijo? Voy a ir A visitar a mi prima Isabel Ahí se fue ¿Y a qué fue? Ayudarla ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabía que ella Era una mujer avanzada ¿Verdad? Que tal vez necesitaba Ayudar ¿Verdad? Y dice que tú No hay Tres meses Con él ¿Verdad? Ayudándola Viendo en qué Podría servir ¿Verdad? Y eso es A lo que estamos llamando ¿Verdad? Como discípulos de Cristo Como cristianos Estamos llamados Al servicio A los demás ¿Verdad? A ser generosos Con nuestro tiempo Con nuestros dones Con nuestros talentos ¿Verdad? De ver como yo puedo Ayudar A mi familia A mis amigos A la iglesia Y a la misma sociedad ¿Verdad? Con lo que yo pueda aportar Positivamente A la sociedad También a la fuerza ¿Verdad? Porque pues ser cristiano Y ser católico No nada más es De venir a misa Y sentarme en la marca ¿Verdad? Es de venir Y rezar como comunidad Alimentarme De la palabra de Dios Y del cuerpo de Cristo Y salir allá afuera ¿Verdad? Como discípulo De discípula de Cristo A Y estar siempre De donde Dios Me está llamando Para servir ¿Verdad? Para llevar Esa buena nueva De esperanza De paz De reconciliación ¿Verdad? De crear un mundo nuevo En nuestra sociedad Porque pues Tristemente Verdad vemos Cada día las noticias Que pasan muchas cosas Malas en ¿Verdad? ¿Verdad? Que la verdad Que te guadalupe Pues siempre Te cubra con su mano ¿Verdad? Donde quiera que tú estés Y pues que Dios Te siga bendiciendo Por muchos años En la fiesta ¿Verdad? Nos podemos de pie Como te decía En esta nobilia ¿Verdad? Hace muchos años Cuando te trajeron De bebé a bautizar Tus papás Y padrinos Hicieron estas Profesiones de fe En tu nombre A renovar también Esas promesas Que hemos hecho En nuestro bautizo Y renovarlas ¿Verdad? Para poder renovar También Nuestra relación Con Jesucristo Con Dios Y con la iglesia ¿Renuncias al pecado Para que puedas vivir En la libertad De hijos de Dios? Sí Renuncia A ver ¿Cómo que no se oyó? Sí Renuncia Ok ¿Renuncia a las seducciones Del mal Para que el pecado No los suplavice? Sí Renuncia Eso Con gatas ¿Renuncia a Satanás Padre y autor Del pecado? Sí ¿Cree en Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Cree en Jesucristo Su único Hijo Señor nuestro Que nació De la Virgen María Padeció Fue sepultado Resucitó Desde los muertos Y está aceptado A la derecha de Dios? Sí ¿Cree en Dios? ¿Cree en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comodión de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección De los muertos Y la vida eterna? Sí Esta es nuestra fe Esta es la fe Que nos gloriamos En profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Ahorita voy a invitar a Natalia Que haga su consagración En la iglesia Santa María de los santos Santa María de los 11 años Sufrido y joven como yo En este día tan especial para ti Quiero entregarte mi vida Me permite que me empieñes a vivir Según lo que Dios quiere para mí Que sepa mirar con ojos sobre a Dios las necesidades de los demás. Que aprenda a amar con la justicia y la tendencia a todo lo que me hagas. Que viva atenta la palabra de Dios para que este sea una luz en mi camino. Santa María de los Quinteninos, tengo mi feo, mi juventud y la de tantas jóvenes como yo que luchan por la vida. Te pido por mis padres, por mis hermanos, hermanas, padrinos, amigos y amigas que me acompañen hoy. A todos hables su bendición y tu cariño. Santa María de los Quinteninos, acompáñame en mi vida para que tú me enseñes el camino a Jesús. Amén. Amén. Natalia, que este compromiso que hoy has hecho con Dios lo lleve a su feliz día. Amén. Ahorita quiero invitar a los papás Natalia que le den una bendición especial que quiere pasar. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que yo hago? Yo, no. No, no, no. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe que está ahí atrás. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe que está ahí atrás. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. Ahorita también pueden hacer el ofrecimiento de las flores, llamárselas a la Verde de Guadalupe. ... por los enfermos, por esta pandemia y otras minerales, especialmente en Indiana y nuestro país, para que encuentren los recursos para proteger a sus habitantes, roguemos al Señor. Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión beatífica de Dios. Ruguemos al Señor La rogamos al Señor Dios de amor A ti nos acercamos con estas peticiones Que te ofrecemos Porque te necesitamos Porque su Cristo no es nuestro Señor Amén Puedes sentarse Puedes sentarse Si me preguntaras ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿Cuál sería mi mejor canción Para ti? La verdad que nada es suficiente Comparado a lo que tú me das Y aunque yo trate de sorprenderte No podré Si me preguntaras El motivo por el cual tardé Si me preguntaras Porque muchas veces rechacé Tu amor La verdad que no tengo palabras No existe una explicación Pero si de algo hoy te sirve Aquí está Mi corazón Un corazón que te agradece Todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más sentirse solo Que no quiere más dolor Porque a tu lado Encontró Encontró el amor Encontró el amor Conceda a Dios Concedernos Señor Vivir siempre lleno de gratitud Por estos miserios pascuales Que celebramos Para que continuamente Renovados por su acción Se conviertan para nosotros En causa de eterna felicidad Porque su Cristo no es de los Señor Amén El Señor esté con ustedes Concedernos Levantemos el corazón Concedernos La paz Demos gracias al Señor Nuestro Dios Jesús En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Por siempre Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que ha hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Clamamos tu gloria Diciendo Cuando es la resurrección Pues nos pedimos a todos los días Se pueden acudillar Y si no pues Pueden sentarse No hay ningún problema Porque es un momento Muy hermoso Adonde El Espíritu Santo Va a descender A transformar Esta voz que es de vino En el cuerpo Y la sangre de Jesús Entonces Les pierda Si se pueden leer ¿Se lo digas? Si se les puede Que la sedentir Está bien Santo eres de verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión Que tu Espíritu Ha entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tome y beba Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Celebrar a celebrar Ahora la cumulidad De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Seguidamente Que el Espíritu Santo Congregue la vida A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Luis Y con José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durvieron De la esperanza De la resurrección Y de todos los que Hacen muertos De tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu costo De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José El apóstol El apóstol El apóstol El Espíritu Santo Todo glorioso La gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 ¡Gracias! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitamos a la cena del Señor. El Señor nos bendiga y 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 nos bendiga. Si me preguntaras, ¿por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras, ¿cuál sería mi mejor canción para ti? La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras, ¿por qué muchas veces rechacé tu amor? La verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras, ¿cuán dispuesto estoy para seguirte? Si me preguntaras, si por ti lo dejaría todo, te diría, que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado... Encontró el amor. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. 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 Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús Encontré tu amor Hoy hace 15 años mis padres daban gracias a Dios por mí Hoy doy gracias a Dios por ayudarme a aconsejarme y tener mi paciencia Doy gracias a toda mi familia por hacerle este día un momento muy especial Doy gracias a mis amigos por enseñarme mi valor y una verdadera amistad Gracias a todos por acompañarme, que Dios los bendiga Un aplauso Por Jesucristo nuestro Señor Pues antes de despedirnos, nuevamente muchas felicidades Que Dios te siga bendiciendo y pues a seguir festejando por tu vida Por estos 15 años que hoy celebras con todos tus familiares y amigos Y pues que sigan celebrando Entonces muchas felicidades y le damos otro fuerte aplauso Y pues que sigan las fiestas Tú silencias el viento feroz Tú silencias el viento feroz Arrasas con todo el temor Arrasas con todo el temor Con tu amor Tú sometes las olas del mar Aliento a todo el temor Aliento a miedo le das Tú mi paz Te cantaré Milen Milen